El cambio de modelo establecido por normas legales, la obligatoriedad que las prestaciones asistenciales establecen y las metas prestacionales a cumplir, requirió un rediseño en varias áreas de la institución que compañeros directivos que nos precedieron hicieron en forma impecable y nos ha permitido adecuarnos a la reforma. Hoy COMEF da asistencia a más de 32.000 afiliados. Somos 850 funcionarios en relación de dependencia, de los cuales 185 somos médicos. A ellos debemos sumar los colegas contratados, asesores y empresas tercerizadas. Mucho más de un millar de trabajadores están en relación de trabajo directo. Imaginen ustedes hoy lo que es el motor de lo que significa COMEF como empresa en nuestro departamento. Somos una de las principales empresas del departamento. La necesidad del CTI propio surge desde hace muchísimos años. Colegas y consejos directivos que nos precedieron, quizás 15 o 20 años, diferentes ideas y diferentes proyectos han pasado, de necesidad asistencial y de estudios de factibilidad económica. Tuvimos que dar una larga batalla en el buen sentido del término, si es que lo tienen, en la cual tuvimos que demostrarle a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, en primer lugar que era una necesidad impostergable para la atención de nuestros afiliados, para todo Florida, y que además era más que viable desde el punto de vista de su funcionamiento. Gracias. 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 Gracias.